Representantes de partidos políticos consideran que no habrá una mejoría con la recaudación de impuestos y las reformas puestas en marcha, ni a corto ni a mediano plazo, al menos para la gran mayoría de los mexicanos que no perciben grandes sueldos. Julio César Lara Martínez, dirigente estatal del PRD, y Jessica Chávez García, dirigente municipal del PAN, coincidieron en señalar que no se ve una mejoría, pues solo se notan los incrementos de precios en todos los productos que afectan a la economía de los mexicanos. Hay cosas que tienen que cristalizarse ahorita en 2014 y que obviamente deben generar hacia finales del año una contundencia importante en cuanto a la captación de recursos que obviamente permitirá también mejorar las condiciones del gasto. Lo que yo dudo que suceda es lo que mucho se ha cacareado con respecto a los beneficios de la gente común y corriente. Tampoco creo que vaya a bajar la luz, ni la gasolina, ni el gas, como lo han venido diciendo. Pues no va a bajar ni en el 2014, ni en el 2015, ni en el 2016, es algo que no va a pasar. O sea, son publicidades que hicieron para intentar convencer a la gente de que la reforma energética era buena para el país, porque nosotros estamos convencidos que esas bondades no existen. Entonces, ¿cuándo va a haber resultados para el ciudadano común y corriente? Yo creo que no los va a haber. Bueno, pues en particular algunos temas que ya se dieron a conocer, que será hasta el 2015 cuando se empiecen a notar algunos de los cambios sobre este tema. Pues la verdad es que hay muchas dudas, hay incertidumbre sobre los efectos de las reformas, porque, pues en particular en los temas económicos, se resiente que ha habido incremento de precios, que el combustible sigue a la alza y que esto no está beneficiando de ninguna manera a la población. Entonces, el 2015, si bien es cierto, es un año electoral y probablemente por eso la expectativa sea que en ese año se genere este impacto en la comunidad. Pero yo tengo muchas dudas y soy muy escéptica en ese sentido. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informado para la Notivisión, Alejandro García.